Música Negro, sin color, camino, mister no ¿Dónde? Negativo, gato, tigreño, avieso, aciago Gótica, golondrina, atasco, hacia quién Dolor de dudas, intrusivos pensamientos, eh Temores, quemaduras, vida puta dura, es Mister no sé quién, negro todo apagao Punto del que parto limitado, de control guardao Final pasado, descontrol, mundanal atascao Tuerce botas, de lluvia, gotas mojao Capucha, escucha el Tao Te Ching Nao, crédito se ha acabao Chao, Lao Tse, no sé quién Confuso camino, de méritos Confucianismo, ante la realidad, soy probable Asombrosa, silueta, sombreada, dubitable Murciélago volátil, vampiresco El greco, claro, oscuro Caravallo, detectivesco, caro Da Vinci, Leonardo, actuando, DiCaprio Tocado, hundido, barco, caronte, barquero Gobierna, guándola, infernal, inferno, caldero de tarón Burgui, me acompaña, hombre de hojalata, león Esparta, pájaros y el perro de Dorothy To, 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 es un cuento y hay jeans O catas grandes que te comes como los de ti Ves, sin embutidos, imbuido en esto, haciendo tiniebla Brujos, robatos y chigiro Gatos embrujados como el de Sabrina Piper, Prue, Phoebe Muy bien, caballero, lonso, quijano Y escudero en todo camino No hay más personaje reconocido Cuando se cruza, tal vez los rezagados Partida concluida, día de muerte concretado Leyenda personal, libros de historia quemados En el fuego eterno apoyar dao No sabemos que hay al otro lado Así que cuidaos, cuidaos Cuidaos, hijos de puta Mister, no sé quién Yeah